Oh, soldado herido, no puedes pues morir, pues se presenta contigo. Soldado herido, hoy recuenta contigo, mis corazones saliendo, la fuerza acabando, nuestros hijos sin lucha, soldado herido, el rey no es posible, la guerra está acabando, el se ha cesado, allá fue sangre y cuenta contigo. Gracias por ver el video.